En la Catedral La Inmaculada del Parque Infantil, cientos de feligreses se unieron a la fiesta que realiza la Iglesia Católica 40 días antes del comienzo de la Semana Santa. El sacerdote Jairo Portala explicó la importancia de esta fecha en el mundo de los fieles a la conversión. Hoy la Iglesia Católica comienza a la gran celebración como una preparación a la gran Pascua que celebraremos en la Semana Santa. Es un día muy importante en el cual la Iglesia nos recuerda ese proceso de conversión, de cambio y de vida. Colocarnos a la cienicia tiene un sentido de humildad, reconocemos que nos equivocamos, que fallamos y queremos comprometernos a cambiar nuestra vida. El Padre invitó a la comunidad católica en general a asistir a los templos para recibir el signo que desde hace siglos se ha convertido en un rito de comprensión y unión espiritual. Es un rito muy hermoso desde hace muchísimos siglos en la Iglesia y que hoy por hoy lo vamos asumiendo con decisión, con compromiso, con ganas de ser nuevos, hombres y mujeres nuevos para la gloria de Dios. Invitamos a todo Barranca Bermeja, a la Iglesia Católica, a los feligreses, que se acercan a las distintas parroquias durante el día, a los colegios, con los alumnos, para que reciban este signo que implica compromiso, conversión y vida nueva. El miércoles de ceniza recuerda también los 40 días previos al inicio oficial de la Semana Santa en el mundo católico y simboliza, según la Iglesia, un tiempo de preparación y renovación espiritual.